MÚSICA 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 Alguien le dice sopla vida Levántale tus manos dile sopla vida Sopla vida de nuevo Sopla vida en mi vida Sopla de tu espíritu Ven Santo Espíritu de Dios Oh si Espíritu Santo Sopla vida Sopla vida Toma tu asiento Dile gracias Espíritu Santo Dile gracias Espíritu de Dios Saluda al que está a su lado Dígale que bueno que estás aquí en este día Que bueno que llegaste al domingo en la mañana Que bueno que has llegado a esta casa Mira al que está detrás de ti Dile que bueno que estás aquí Dile que bueno que has llegado aquí Tal vez te sentirás cansado Pero que bueno que estás aquí Alguien alaba la gloria de Dios Alguien bendice la gloria de Dios Alguien puede levantar su voz Alguien puede levantar sus manos Y exaltar al que vive Exaltar al que reina Darle toda gloria Darle toda honra A ti la alabanza A ti el honor A ti el poder Isaías capítulo 40 Isaías 40 El primer pasaje que leí Pero del verso 29 Dice Él da esfuerzo al cansado Y multiplica las fuerzas Al que no tiene ningunas Los muchachos se fatigan Y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan a Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Pueden sentarse Alguien aplaude al Señor El primer día quise hablar como predicador Ayer quise fluir como maestra Hoy el Espíritu me dijo Levántate como profeta Levántate como profeta Y el tema de la palabra Que el Espíritu me dio este día Es despiértate para soñar Es contraproducente Pero esta mañana Antes de las 5 El Espíritu Santo Me despertaba y me dictaba Y me decía Dile al pueblo Que se despierte Que se despierte Porque la hora de soñar llegó La palabra que Dios me entregó es Despiértate para que sueñes Despiértate para soñar Mira a tu vecino y dile Despiértate para soñar Mira a alguien y dile Despiértate para soñar Toca 3 y dile Despiértate para soñar Es contraproducente Es contraproducente Lo que estaría diciendo Como que me despierte Para soñar Lo que pasa es que el Espíritu me hablaba De que dormir Estar dormido Es una condición física Emocional Mental Que tiene que ver con el letargo Que tiene que ver con una condición Semiconsciente De la vida del hombre Dormir Estar dormido Es una posición de inactividad Es un momento en donde se Recesan de las actividades Es un momento donde las cosas Dejan de suceder Porque estamos dormidos Alguien dice dormido Ahora soñar es otra cosa Soñar implica Cuando Dios viene a tu vida Cuando tú tienes un sueño Cuando comienzas a mirar cosas Que no se han visto Cuando tú estás dormido No necesariamente estás soñando A veces estás dormido Porque estás apagado Y yo voy a entrar rápido En este mensaje Porque es algo rápido Es algo profético Vengo a decirte Que mucha gente Está dormida Dormida espiritualmente Lo cual implica Que perdió la fuerza Que perdió el ánimo Que perdió el ímpetu Que se olvidó De las madrugadas de oración Que se olvidó De los matutinos Que se olvidó De esas noches Donde tú no querías dormirte Porque estabas en una intimidad Con el espíritu Hay gente Que se la pasaba Y no quería Que la hora llegara No quería que nadie Te molestara Ese tiempo Se fue apagando Y yo vengo a decirte Despiértate Vengo a decirte Despiértate Porque llegó la hora De soñar Si quieres ser el próximo Despiértate Para que sueñes Alguien diga Me despierto para soñar Me despierto para soñar Me despierto para soñar Muchas personas Están durmiendo Parecen que están vivos Están respirando Tú lo tocas Y están vivos Se mueven Hasta hablan Caminan Son sonámbulos Van al baño Hacen todo Pero están dormidos Espiritualmente dormidos Significa que todo se acabó Estar espiritualmente dormido Es un símbolo En el espíritu De que Dios Como que Como que recogió Su palabra Pero en esta mañana En este último día De este congreso Me he parado A abrir la parte De los mensajes Para decirle a alguien Dios no ha terminado Contigo Ahora es que vienen Las mejores canciones Ahora llegarán Tu mejor adoración Los mejores mensajes Todavía no han fluido Yo vengo a decirle A alguien Despiértate Tu iglesia Entrará en otro nivel Tu ministerio Entrará en otra temporada Te están subiendo De dimensión Te están elevando A altura Verás a Dios Como nunca lo has visto Vengo a decirte Despiértate La hora de ver Lo de Dios Llegó Despiértate La hora de ver La resurrección Llegó Despiértate La hora de ver La gloria De Dios Llegó Despiértate El sanador Si Dios Es tu sanador Despiértate La hora de ver Tu iglesia Avanzando Llegó Despiértate La hora de ver Tu familia La hora de ver Tus hijos La hora de ver Tu hogar La hora de hablar Nuevas lenguas Llegó La mejor temporada Alguien aplaude Al Señor Alguien diga Despiértame Despiértame Lo que vemos aquí En Isaías Es lo siguiente Dios le está diciendo Al profeta Isaías Yo quiero que tú Entiendas En que hay momentos En que no podrá Ser el próximo Porque está tan cansado Y está diciendo Yo creo que ya No puedo más Yo creo que ya Dios se olvidó De sus palabras Yo creo que ya Yo estoy pasada De edad Pasada meridiana Yo creo que ya Dios no lo hará Yo me he caído Tantas veces Ya yo me cansé Ya yo he fallado Tanto Ya en mi familia Nadie cree en mí Ya en mi iglesia Nadie se acuerda Ya en todo el mundo Hay una apatía La apatía no comienza En la iglesia Comienza en nosotros Ya vemos mucho De nosotros Que hemos hecho tanto Que hemos corrido tanto Que nos hemos invertido Tanto en la obra Que ya Como que no vemos Resultado Y lo que el Espíritu Nos está diciendo En este día Es que Dios te dice Yo tengo un propósito Para ti Yo vengo a llamar A los que están decaídos A los que todavía Hoy llegó el domingo Y todavía no han sentido A Dios Los que todavía Están peleando Jehová háblame Jehová no me quiero Ir de aquí Señor yo vine Por algo más Yo vengo a decirte Esta palabra Él te dice No he terminado Te estoy levantando Alguien diga Me están sacudiendo Alguien diga Sacúdeme Espíritu Sopla Sopla vida en mí Otra vez Como decía la canción Alguien dice Soplame Soplame Levántame Levántame las manos Yo estoy cansada Pero hay una palabra Hay una promesa Tú la das fuerza Al que está cansado Tú multiplica Al que no tiene nada O alguien dice Levántame Levántame Sacúdeme Sacúdeme Sopla vida en mí Otra vez Wow Que canción Oiga el trato de Dios Oiga lo de Dios Yo te voy a multiplicar La fuerza No tiene ninguna No hay problema Vamos a hacer un trato Le dice Dios A alguien aquí en este día A través de Isaías Hagamos un trato Tú te levantas Y caminas Y yo no hago Que te canse Tú corres Y no te vas a fatigar Punto Hay un trato Dios te dice Yo no voy a tratar Con el que está sentado Con el que está haciendo nada Dios le está diciendo Yo no voy a darte fuerza Para que te acomodes Yo voy a darle fuerza Al que Al que avanza El trato de Dios Es el siguiente Tú caminas Y yo haré que no te canse Tú corre Y yo haré que no te fatigues Alguien aquí dice Voy a correr Vamos, vamos, vamos Así Miguel Así Calistenia Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte Llegó la hora De danzar Llegó la hora De brincar Los muchachos Se fatigan Los jóvenes Se cansan Pero yo estoy Esperando a Jehová Yo no me moriré Sin ver Lo que él ha dicho No te morirás No te mueres Antes Sopla vida Sopla vida Sopla vida Tú te paras Y Dios se para Tú caminas Y Dios camina Tú corres Y Dios corre Dios le dijo A Moisés Mi reposo Va contigo Moisés Cógelo suave Duerme en paz Que yo voy contigo La nube iba adelante Y Moisés Miraba la nube La nube se paraba Y Moisés se paraba Cuando llega Josué Vino como Como con los mismos Esto es el paso Dios le dijo Moisés no Eso fue Josué no Eso fue con Moisés Contigo Esfuérzate Sé valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios Estará contigo Mira que te mando Esfuérzate Sé valiente Lo que tú digas Ahí yo hago Porque yo te daré Todo lo que veas Yo te daré Lo que tus ojos Puedan ver Yo te daré Lo que tu fuerza Puedo aguantar Alguien diga Aguanto Voy a levantar Peso espiritual Vas a cambiar La pesita De dos libras Por una fuerte Me voy a meter En el gimnasio espiritual Ahora es que viene Gloria Ahora es que viene Gloria Ahora es que voy A soltar Todo lo que Dios Ha dicho Sobre tu vida Volverás diferente Nada te podrá Hacer frente Nada Todo lo que pise La planta De tus pies Si Josué Se paró Yo te iba a dar allá Pero te quedaste aquí Despiértate Porque la idea De Dios Es la siguiente Tú caminas Tome su asiento Dominicano por ahí Oiga la idea De Dios Yo estoy dispuesto A quitarte el cansancio Si tú caminas No me pidas Que te lo quite Acostado Ni sentado Como hacía el pastor Anoche con la silla Comienza a caminar Y te darás cuenta Que el segundo paso Será más fácil Y el tercero Más fácil Y el otro Será más fácil Y el otro Y cuando vienes a ver Llegaste al final No te voy a usar Sentado Tienes que despertarte Tienes que despertar La apatía Tienes que despertar Del dolor Yo sé que muchos aquí Nos han dado duro Nos han criticado Muchos nos han abandonado Se nos han ido Los coristas Los diáconos Los ancianos Es más El que cierra la puerta A veces hasta se va de la iglesia Y se lleva la llave A usted le ha pasado de todo A usted se le fue el marido La esposa Los hijos El anciano El diácono Hasta su apóstol Lo votó Yo no sé cuántas historias Hay aquí Usted se ha quedado Sin un centavo en la obra A usted le han murmurado A usted le han inventado calumnia Yo no sé cuál es tu historia No me la cuente Yo no la quiero saber Yo solamente te estoy diciendo ¿Qué vas a hacer con esa historia? Súperalo mamá Súperalo manita Sal de eso Ahora ya, ya, ya está bueno De la misma historia Yo me sé la historia Todo esto se repite Es lo mismo Me criticaron Me hablaron Yo te vengo a hablar De que eso te sentó Yo te vengo a hablar De que eso te apagó Ahora vengo a decirte Despiértate, despiértate Despiértate, despiértate Llegó la hora De activarle el propósito Alguien dice Yo me despierto Ven Espíritu de Dios Sopla vida Dios no viene a hacer milagros Para dejarnos acostados Tú caminas Y yo haré Que no te canses Tú corres Y yo haré Que no te fatigues Tengo que decir Algo más de Matías Y de Ananías Porque hay que hablarle A muchos Matías Que están aquí ¿Sabe lo que pasa Con Matías? Es que Matías Estuvo dispuesto A invertirse En una tarea Agotadora Emocionalmente Que no tenía Recompensa No es fácil Ser el sustituto De Judas ¿Dónde quedó El contable? Y tú Él sabrá algo De contabilidad ¿Por qué? El contable se fue Aquí todo anda Y hay que construir Un templo Porque son muchas Las multitudes Pero cuidado Con él Tú estás contando bien No porque el otro Espérate Yo no soy Judas No me cuesta Ser el sustituto Del que falló No es fácil Para colmo Aparte de ser El sustituto Del que falló Pero al mismo tiempo Nadie te va a reconocer Nadie va Mire Mire Lo más grande De Matías Es que para la mayoría De nosotros O de mucha gente Matías Era ilegal Yo no estoy de acuerdo Pero no porque El verdadero era Pablo Si yo te entiendo Tu teología Pero Pablo Llegó Años después Entonces vamos a dejar El cuerpo Debaratado Hasta que Saulo le dé La gana De ser Pablo Y Matías Estuvo dispuesto A estar ahí En lo que El famoso Llegara Cuando venga El famoso Échate hacia atrás Porque tú estabas En lo que Pablo Llegara Nadie lo mencionó Pero él Pero él tuvo que sostener Hasta que el hombre De las multitudes De afuera Terminara de matar A Esteban Terminara de hacer Todo Y Matías Ahí Aguardándole El turno Al que iba A sustituirlo Y eso Y eso cansa ¿Sabe lo que me Impacta de Ananías Que el pastor Hablaba ayer Que Ananías Ananías Fue el que Disipuló Al apóstol Pablo Duró años Eso no fue De un día Para otro Eso no fue Que le oró Y se fue Jamás se olvidó Se invirtió En Saulo Quitándole Todas las estructuras Todo lo que Pablo Hubo un discipulador Hubo un papá Hubo un hombre Que se invirtió En él Que no le importó Que yo no sé Cuántas rabietas Le hizo Saulo Para tú convertirlo En Pablo Tú sabes la rabieta Que ese hombre Le habrá hecho Tú sabes la discusión Entre una cosa y otra Entre lo que el Espíritu Le enseñó Hubo un hombre Carnal y natural Que se llamaba Ananías ¿Sabe lo que me impacta De Pablo también Los lindos Y de Ananías Es que el famoso Saulo se convierte Y el Espíritu No llama a Pedro Y a Juan Y a Felipe Y a los famosos Para disipular A un famoso Dios agarra al ancianito Dios agarra al que no era nada Dios agarra al que no sabía nada Dios agarra al hombre Que no tiene nombre El que no tiene nada El que no tiene experiencia Pero que tenía rodillas Que tenía el Espíritu Que podía soplarle a Pablo Algo le modeló Ese hombre sin nombre Ese hombre sin educación Pablo Saulo Educado Y Ananías Sin educación Pero le enseñó Al Espíritu Años más tarde El apóstol Pablo Terminó diciendo Yo pude haberle hablado Con sabiduría Pero yo decidí Dar lo que yo sé Vengo en el Espíritu No por sabiduría humana Porque yo no aprendí Sabiduría humana Algo se le reveló Al apóstol Pablo Que lo volvió humilde Pablo entendió Que el cuerpo de Cristo Es un cuerpo Que uno de los hermanos Hace un momento Está ahí Estaba oscuro Y nos mueve Uno de los Amo a esta gente Amo a los servidores Porque mi ministerio Principal Es ese A mí me gusta Estar en las puertas Uno no puede Si uno está en la puerta Pero me encanta eso Y él le está moviendo Y cuando él me ve Ay pastora Digo Usted es mi autoridad Ahora Usted es mi autoridad Él es mi autoridad En esa puerta Si me dice Párate Él es mi autoridad Yo me tengo que detener Hasta que él me diga Puede pasar Pastora Me puedo llamar Apóstol Israel Pero si me dices Detente Mire una de las luchas Es con esto Porque nosotros Los predicadores Nos gusta hablar Vamos a ser sinceros Nos encanta hablar No nos gusta esto Pero me dieron un límite Y a menos que me digan Y tenemos que someternos En cosas simples Y pequeñas Él me dijo Deténgase O échese para allá Y yo con mucho gusto Porque él es mi autoridad Si el pastor Harrigan le dice Párate Usted se para Pero se lo dice él Y él está en nombre De la autoridad Él representa Al pastor Harrigan Si obedeces a Harrigan Lo obedeces a él ¿Sabe lo que pasaba con Ananías? Con Pablo Que él no necesitó A un grande Para ser transformado Necesitó al representante Del espíritu Y él aprendió Que el cuerpo es uno Y donde hay uno Representa a todos Años después Yo no sé si usted Lo ha leído Pero yo quiero que usted Me diga cuántas veces Usted ve al apóstol Pablo Agradeciéndole Reconociéndole A Ananías No lo he encontrado Él es el anónimo Él es el desconocido Yo me pregunto ¿Y por qué Pablo No le agradeció? Yo no tengo que ver con eso Yo sé que Ananías Hizo su trabajo Independiente de que Pablo Le escribiera una carta larga Gracias, 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 gracias Lo que nos está diciendo Que esta obra Tenemos que despertarnos No espere agradecimiento Porque el que te llamó ¿A quién le trabajo yo? ¿Al hombre o al que me llamó? Ananías le sirvió Al que lo llamó Fue el espíritu que le dijo Vete donde Pablo No fue el cuerpo que le dijo Fue el espíritu que le habló Así que él cumplió Con el espíritu Si Pedro no le aplaudió Si Juan no le aplaudió Wow, que labor hiciste con Pablo Nadie le agradeció Pero el cielo vio El problema de que nos cansamos a veces Es que le trabajamos a los hombres Y no al que te envió El que te envió Al final de cada día No revise lo que dicen de ti En las redes sociales En las redes sociales te destruyen En las redes sociales te acaban En las redes sociales te desbaratan Mira al cielo Mira al que te envió El que te envió Pregúntale ¿Cómo lo hice espíritu? Hablé lo que tú querías La gente aplaude Pero el espíritu es que acepta La gente rechaza He aprendido Que tenemos que tener cuidado Donde depositamos los halagos Porque donde deposito mi halago Y si mi halago me levanta La crítica cuando llega Me destruye Si el halago te levantó La crítica te destruirá Así que acuérdate De ir al espíritu A llevar cada halago Para que en el mismo espíritu Lleves las críticas Porque si la llevas a tu alma En tu alma te embaneces Y las críticas te destruyen Pero si la llevo al espíritu El espíritu te dice Sabes una cosa Loida Necesitabas esa crítica Para que bajaras un poquito Porque a veces hay crítica Que cuando se la llevamos al espíritu El espíritu lo dice Yo fui que permití eso Para bajarte los humos Para quitarte un poquito De la arrogancia que tienes No usted, digo yo Por eso cuando nosotros Somos criticados No váyase en contra Del que criticó Ve al espíritu Y pregúntale El espíritu te explicará Necesitaba que vinieras A mi presencia Hay críticas que nos rinconan Hay críticas que nos meten Tres días En ayuno y oración Así que alaba a Dios Por la crítica Así que alaba a Dios Cuando te critiquen No, no lo veas En contra del otro Entra a la presencia Entra al que te llamó El que te llamó ¿Sabe? Cuando llega el halago Dile no, no, esto no es mío Porque nosotros no estamos Trabajando para el hombre Estamos trabajando El hombre nos gasta Por eso muchos Se han dormido Porque el hombre Le cansó La gente nos pidió Y no nos devolvió Nos cansamos De hablar lo mismo Y no vemos resultados Porque estamos trabajando En lo natural Y en lo natural No hay respuesta Aquí Las respuestas Vienen de allá No hay cosa tan grande Como trabajar Para un reino Que paga allá No siempre lo ves Aquí hoy El problema Es que muchas veces Estamos trabajando Para un reino Que hace tiempo Nos despidió Lo que pasa es que No nos ha llegado La carta de despido Y lo estamos haciendo bien Y los hombres aplauden Cosas que muchas veces El espíritu está rechazando Así que tenga cuidado Cuando venga una crítica Es más Mantenga a tus enemigos Rápido cerca Para escuchar Lo que nos dicen Porque nos alinea Nos endereza No nos rodemos siempre De gente que nos halaga Y nos aplaude Eso no nos enseña a crecer Seamos correctos Lo mejor es que Alguien nos diga algo Porque hay amigos Que son tan buenos Te quieren tanto Que te dañan Te quieren tanto Que no te sueltan Te quieren tanto Que todo lo que tú haces Se lo haya bien No, no, no A veces hay que tener Los contrarios Los hermanos de José Eran necesarios Porque papá Jacob No lo iba a soltar Para Egipto Papá Jacob Lo quería tanto Que no lo dejaría Llegar al propósito Fueron los hermanos Que odiaron Y José Lo entendió Gracias hermanitos míos Porque ustedes Me llevaron Al propósito No le odio No me voy a dormir No me voy a cansar Porque ustedes Me hayan criticado Al contrario Ustedes me despertaron Hay críticas Que te despiertan Hay críticas Que te están dando vida Hay críticas Hay no que son bendición Hay no que son Una bendición Dale gracias al no Dale gracias Al que cerró la puerta Porque te empujó Alguien diga Me empujó Me empujó A ver lo de Dios Si te hubiese dicho Que sí Te conformarías Con lo limitado Pero cuando te dijeron No Entraste a lo perfecto Entraste a lo eterno Alguien levanta su mano Dígale gracias Sopla vida Sopla vida Sopla vida Dios tiene sus matías En reserva Dios tiene gente Preparada Así que con lo que Quiero cerrar En este día Es lo siguiente Que es soñar El sueño En el sentido espiritual Es Mire No quiero enseñar Porque Yo A mí me gusta enseñar Con calma Escuche esto El Dios eterno Hablaba ayer Tiene el mundo Hecho Y tiene un reloj Donde cada cosa Donde cada cosa Se debería ir cumpliendo O déjame decirlo Se debe ir cumpliendo El problema es Que cuando estoy durmiendo Yo no sé la hora Estoy roncando Y no sé que se me fue la hora A usted ha perdido un avión Ha perdido algo Porque se le fue la hora Y el despertador No sonó Cuando estamos durmiendo Perdemos la conciencia Del tiempo Y el tiempo va corriendo Y yo no me he dado cuenta Porque estoy dormida Soñar Es todo lo contrario Soñar Es estar despierto Activo Mirando Mirando Con las antenitas Levantadas Por donde está Dios Por donde me habla Dios Y Dios nos habla A través de diferentes cosas Soñar Es caminar Con en tu ciudad Y ver algo diferente Soñar Ver al cojo Que hablaba ayer Y decir Pero porque yo no traigo Cinco cojos Y le oro Para que se levante Y esos cojos Me van a activar La iglesia Soñar Es tener pasión Por lo de Dios Soñar Es devolver Ese pasado Donde nos metíamos Horas A orarle a Dios Y preguntarle a Dios Soñar Es a A sincronizar La hora del cielo Con la hora de la tierra En República Dominicana Hay otra hora Tengo la hora Dominicana Aquí No me dio tiempo De ajustarla Así que posiblemente Yo me podía haber Perdido algo Porque estaba mirando Una hora Incorrecta Que es soñar Alguien dígame Alguien diga Que es soñar Alguien diga Que es soñar Soñar es ver La hora de Dios En mi tiempo actual Soñar es Ver los flash Los reflejos Tú comienzas A soñar Él te comienza A dar ideas Cosas raras Cosas que tú No entiendes Cosas medio Loca Cosas que nadie Ha visto Cosas medio Medio estúpida Cosas que tú No tienes recursos Cosas que tú No tienes forma Pero tú comienzas A tener algo Hay una pasión Que se te despierta Y comienza a decir Wow Y si yo viera esto Y si yo viera Los cojos caminando Y si yo viera Los mudos hablando Y si yo viera A mi familia En los caminos del Señor Wow Yo veo a esa mujer Predicando No sé Pero cuando veo A Loide en el altar Me siento que soy yo Eso es el sueño Eso no es locura Es que Dios Te está llevando A que tú comiences A despertar Hay cosas Soy sueño Tú ves prostituta Y tú la ves ministrando Y luego tú la vas a ver Predicando Y ves a los homosexuales Y tú lo ves hoy Pero hay un sueño Que tú dices Y si ese es homosexual Lo convierto en un predicador Hay sueño de Dios El sueño de Dios es Que tú veas Lo que Dios habló Para hoy 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 Él tiene un plan Y ese plan hoy Se llama tu sueño No son tus sueños Los sueños de Él Cuando desueñamos Comenzamos a tener Discernimiento del Espíritu Y el Espíritu nos comienza a hablar Y nos comienza a sacar De la dimensión natural Y tú te vuelves indetenible Y te vuelves invencible Y te vuelves poderoso Y comienzas a ver Otra realidad Y tú vienes a esta Y hablas locura Y alguien te dice Tú eres loca Tú eres loco Tú no ves que tú tienes En mi país decimos Tres gatos de iglesia Ahí no hay más que tres gatos No sé pero yo tengo un sueño No sé pero yo veo cosas No sé pero yo veo Algo que se está moviendo Porque los sueños Traspasan la realidad Yo he venido a decirle a alguien He venido a decirle a alguien Que hoy el último día Es un día de que le digas A tu sueño Despiértate 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 La palabra de Dios dice Despiértate tú que duermes Para que te alumbe Cristo El profeta Isaías Decía lo siguiente Despiértate Suelta las ataduras Despiértate Siéntate Suelta las ataduras Porque hay gente cautiva Despiértate Sacúdete del polvo Levántate Levántate Y siéntate Activa el propósito de Dios Yo vengo a decirle a alguien Despiértate Despiértate Oh Jerusalén Despiértate Despiértate Oh iglesia Despiértate Despiértate Oh congreso Despiértate Despiértate Porque nunca más Vendrá a ti el incircunciso Porque nunca más Pasará sobre ti Despiértalo Despierta el sueño Hay pasiones Que estaban ahí Vengo a decirte Despiértate Dile a tres Despiértate Oh despiértate Despiértate Oh bendito Dios Porque a muchos Nos dormimos Porque vino el espíritu De cobardía Segunda de Timoteo 1 Y el espíritu De cobardía De timidez Es saber hacer algo Pero no puedo hacerlo Es yo sé que puedo Pero no Yo no tengo timidez Para predicar en inglés Porque yo no sé eso O sea no es cobardía Es que no sé Ahora cobardía es Que yo sepa predicar Diga es que me da Soy tímida La cobardía es un espíritu La timidez es un espíritu ¿Sabe? Porque hay gente sentada Que no está activando el sueño Porque tienen miedo Porque tienen timidez Porque como lo hago Como yo digo Tú tienes que tener sueño Que te dé vergüenza Hablarlo Los sueños de Dios Te dan vergüenza Decirlo en voz alta Porque nadie diría Que tú estarías predicando Mire, mire Como tú sabes Que el sueño es de Dios Porque no te atreves A hablarlo Porque es imposible En lo natural Y ahí viene el espíritu De cobardía Y te atrapa Y te dice ¿Y cómo lo vas a hacer? Tú eres loca No digas Y que tú te crees Pero tú eres loca Eso le pasó a Josué A José Pero él no permitió Que el espíritu de cobardía Lo oprimiera Él dijo Yo no tengo espíritu de cobardía Yo tengo espíritu de poder Yo tengo espíritu de dominio propio Yo poseo Lo que Dios ha dicho Vengo a decirte Pónteme de pie Despiértate Despiértate Dile a alguien Agárrale de la mano Y dile despiértate Llegó la hora Volverán esos ríos De agua viva Volverás a vivirlo En tu vientre Volverás a hablar nuevas lenguas Volverás a vivir esas noches Esas noches Esa madrugada Volverán los ángeles A tu casa Volverán ángeles A visitarte Volverás a hablar Nuevas lenguas Nuevas lenguas Cantarás Brincarás Como los cabritos De la manada Despiértate Vuelve a soñar Despiértate Para soñar Despiértate Para soñar Despierta los sueños Desempolva los cuadernos viejos Vuelve para atrás Vuelve para atrás Búscalo Cuadernos viejos Lo que tú habías escrito Búscalo 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 Llegó la hora Llegó la hora Nada te detendrá Nadie te detendrá Salmo 126 Cuando Jehová Cuando Jehová Hiciere Volver la cautividad De Sion Seremos como los que sueñan Entonces Nuestra boca se llenará De risa De risa Y nuestra lengua De alabanza Entonces Te van a preguntar Grandes cosas Grandes cosas Quiere grandes cosas De Dios Sueña 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 lo de Dios No tus sueños Sueña lo de Dios Por eso Isaías Estaba diciendo Lo siguiente Por eso Isaías Estaba diciendo Lo siguiente Isaías dijo Perdón el salmista Dijo En el salmo 30 El verso 11 Has cambiado Mi lamento En vano Tú me has quitado El vestido De Del luto Y me has puesto Un vestido de gozo Me quitaste El dolor Me quitaste La tribulación Me has quitado La tristeza Me has quitado La apatía Me has quitado El miedo Me has quitado Lo que me impedía Ver a Dios Me has quitado Aquellas cosas Que me impedían Me has quitado Ver la gracia Me has quitado Ver el favor Estas cosas Me han quitado Ver a Dios Sobrando Pero hoy Hoy llegó Un día nuevo Hoy llegó Un día nuevo Vengo a decirte Que el sol De justicia Te amaneció Que en la noche Será tu lloro Anoche lloraste Alguien diga Anoche lloré Anoche lloré Pero en la mañana En la mañana En la mañana Llegó tu mañana Llegó tu nuevo día Hoy es de mañana Suelta el dolor Suelta el lloro Yo sé que la historia Fue dura Pero el porvenir Será mejor Yo sé que el pasado Fue doloroso Ay pero lo que viene Ay pero me estoy adelantando Ay pero me lo estoy gozando Porque yo he pasado Ahora de dolor Lloré anoche Lloré anoche Pero el sol De justicia Estás en Cristo Y Cristo es el sol De justicia Amaneció 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 Ha llegado Un nuevo día Ha llegado Un nuevo día Y en ese nuevo día Veo el sol Él me amaneció El sol De justicia Se me apareció Vengo en este día Hablarle a cada pastor Que se olvidó De orar Por los enfermos Que se olvidó De libertar A las gentes Que están cautivas Que se olvidó De que Él liberta Vengo a hablarle A pastores Que se encajonaron Tanto Nos encajonamos Tanto Que comenzamos A hacer transmisiones Y no queremos Que nada Se nos dañe Por la transmisión Que lo que están Atados No pataleen Para que no me dañen La transmisión Vengo a hablarle A pastores Que ya no hablan En lengua Vengo a hablarle A gente Que hablaban En nuevas lenguas Y se sacudían En el espíritu Y agarrabas El micrófono Y temblabas Vengo a decirle No, no, no Suelta a los Vuelvo a repetirlo De ayer No es que no invite A los famosos Eso es otro tema Pero no depende De ellos Para que la iglesia Se avive La iglesia Se nos aviva Cuando yo pastora El pastor Se aviva a él Y veo en mi iglesia Totalmente contrario A lo que estoy viendo En lo natural En mi iglesia Hay tres hermanos Que cantan Cristo rompe La cadena Todavía Pero yo lo veo Adorando En una dimensión Más alta Yo veo todavía No va a suceder En nuestra iglesia Hasta que yo No amanezca orando Yo vengo a decirte Pastor Vamos a romper cadena Vamos a romper cadena Vamos a romperla Volveremos a ver Lo que Dios Te reveló Que se te revele La noche Para que lo veas En el día Que se te revele La noche Que tú veas Los demonios Saliendo Corriendo Y eso hermanito Apagado Apático Lo voy a ver Danzando Lo voy a ver Adorando Yo voy a verlo Vengo a profetizártelo Sucederá 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 Se nos va a meter algo En mi país Decimos una cosa Se nos va a meter Una cosa rara El Espíritu Te va a sacudir Y va a poner mano Comienza poniendo mano Cuando llegues Comienza Llama 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 Pon mano Sacude Se caerán Algunos Lo vamos a tumbar Nosotros Pero haz algo Haz algo Rompe 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 Sueña 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 Activa No te vas igual No te vas igual De este lugar No te vas igual La presencia Se te metió Allá arriba La presencia Se te metió Allá arriba La presencia Se te metió Por dentro Se te metió Por dentro Se te metió Por dentro Estás activado En un nuevo tiempo No te vas igual Te profetizo Que no te vas igual Este año Hay historia Eres el próximo Eres la próxima Eres el próximo Río de agua viva Río de agua viva Fluye 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 Espíritu de Dios Fluye 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 Fuego de Dios Tú eres el próximo Tú eres la próxima El fuego está en ti El fuego está en ti Más, 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 más Más, 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 más Más, más, más El fuego de Dios está ahí Te levanta Te levanta Te despierta Crítalo 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 Yo quiero que tú tomes a la persona Que está a tu lado de la mano Usa Si tienes que salir un poquito de tu asiento sal Si tienes que moverte un poquito muéve Deja que el espíritu fluya Deja que el espíritu fluya Esta es una mañana gloriosa Deja que fluya, deja que fluya Deja que fluya, deja que fluya Aquí están pasando cosas raras Aquí están pasando cosas sobrenaturales Aquí hay sanidades Aquí hay sanidades del alma Hay mujeres que están siendo sanadas Ese divorcio te sanaste hoy De ese divorcio, de ese dolor Te sanaste hoy Hoy llegaste llorando Pero volverás riéndote Te volverás riéndote Te volverás a reír Te volverás a reír Volverás a caminar con dignidad Que te quitará el luto Se te quitará el dolor Hablo sanidades, hablo sanidades Yo creo que hay sanidades sobrenaturales Hay una unción sobre ellas Oye párenseme ahí Párenseme ahí Hay una unción sobre ustedes Hay un correr de vida Yo no sé dónde ustedes están Pero yo veo, sé que da Pero Dios le dice Las devuelvo con lluvia Lluvia de gloria Lluvia de poder Una unción de gloria Una unción, hay un movimiento Suelta las lenguas Suelta las lenguas Suelta las lenguas Porque a medida que hablas lenguas Están desatando Lo de Dios Lo próximo de Dios Toca la fuego de Dios Ahí con tu vecino Tomado de la mano Dile fuego de Dios Toca mi hermano Yo profetizo Yo profetizo Un nuevo tiempo Un nuevo mover sobre mi hermano A todo demonio A todo demonio A todo espíritu Todo es fuerza contraria Todo espíritu que se metió Sobre tu casa Sobre tu vida Sobre los tuyos Todo demonio Que se metió Fuera Se va Se va Háblalo, háblalo, háblalo No vuelves igual Tócale 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 Profetiza Yo veo tiempo nuevo Veo tiempo nuevo Veo el propósito de Dios Sube tu lengua Sube tu lengua Hablarás nueva lengua La que nunca has hablado Suéltala Suéltala La que nunca has dicho Se moverá Se moverá Se moverá una nube El poder de Dios Recibe fuego de Dios Recibe nuevo tiempo Te levanta un nuevo tiempo Te levantas a un nuevo tiempo Te levantas Hay un mover Hay lluvia Hay lluvia Sobre tu cabeza La nube está ahí La nube está ahí El fuego de Dios Está muy fuerte Ay Dios mío Oh Dios mío Oh Dios mío Oh Dios mío Suelta la mano Suelta la mano Levanta la hora Comienza a danzar Comienza a danzar Comienza a danzar Comienza a recibir Comienza a recibir Comienza a recibir Más Más Recibe fuego de Dios Todo tiempo de apatía Se fue Se fue Se fue Todo demonio Todo espíritu Que te estaba Oprimiendo Impidiendo ver a Dios Sale Sale Toda brujería Que te echaron Toda brujería Toda hechicería No tiene autoridad Se va Se va Espíritu de tristeza Espíritu de dolor Espíritu de amargura Espíritu de timidez Espíritu de cobardía Fuera Alguien diga fuera Toda cobardía Todo miedo Se va Se va Oh Dios mío Oh Dios mío Oh Dios Se desata Un fuego grande de Dios Muévete 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 Hay gente que quiere Salzar Hay gente que tiene Un fuego Eso quiere decir Que se despierta El Espíritu Que te despierta El Espíritu Que te despierta El Espíritu Que el Espíritu Te está despertando Que el Espíritu Te está despertando Suéltalo 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 Suelta nuevas lenguas Suelta nuevas lenguas Recibe Pastor Recibe 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 iglesia Recibe Volveré En la autoridad Volveré En el fuego Del Espíritu Todavía 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 El Espíritu Quiere hacer algo más Todavía El Espíritu Quiere hacer algo más Hay rompimiento Hay rompimiento Terminarás Hablando nuevas lenguas Nuevas lenguas Bautiza Bautiza Espíritu Santo Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Más Tócale Tócale Sigue levantando Tus manos Sigue levantando Lenguas Sigue activando Vamos Hay gente Todavía Que necesita Más 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 Será el próximo Será el próximo Me levanta Te levanta Te levanta Te levanta En la unción En el fuego Correrás Y no te cansarás Caminarás Y no te fatigarás Caminaré Comienzo Un nuevo tiempo Alguien Diga Comienzo Nueva temporada De Dios Desato Sobre ti Una unción De milagros Desato Sobre ti Una unción De poder Desato Sobre ti Una unción De fuego Una unción De fe Una unción De la presencia Un mover Tan sobrenatural Que el año próximo Era testimonio De lo que pasó Durante todo este año Nueva temporada Nueva temporada Nuevo tiempo De la presencia